Más de un millón de dólares en droga fue decomisada por parte de agentes de la patrulla fronteriza durante el fin de semana en dos acciones por separado, informó Marcelino Medina, portobos de la patrulla fronteriza. Se informó que el sábado una camioneta suburban fue abandonada por un grupo de individuos que saltaron al río y retornaron a México dejando una carga de 1.300 libras de marihuana. El segundo cargamento fue descubierto en Dona cuando varios sujetos cruzaban el río con paquetes en su espalda y tras realizar una inspección del lugar los individuos dejaron 6 puntos de marihuana y regresaron con las manos vacías a México, tras verificar, se confirmó que sumaban 278 libras de marihuana con un valor de 222 mil dólares.